No te puedes contar lo que se saca de este tipo de interés que no existe porque desde el 28 de octubre del año 2011 está fuera del ordenamiento español por matarlo de Europa o por el caso de manipulado. El lío de ratación es de manipulable porque para ti está escuchando. De repente a veces está preocupado por el pasado. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!